Poco a poco la cantante sigue sumando admiradores Chiquis Rivera foto, o universo Chiquis Rivera sigue en su lucha por ganarse un lugar dentro del mundo del espectáculo a pesar de que sus detractores consideren que no tiene talento y solo es famosa por haber sido hija de Jenny Rivera, la diva de la banda. La intérprete de entre botellas ha sido consistente y poco a poco se ha ido consolidando, especialmente en las redes sociales. Instagram la famosa ha creado una comunidad en donde comparte tips de belleza, de moda y de rutinas de ejercicio. No hay día que no pase que Rivera no actualéis sus perfiles también con frases que inspiran a seguir adelante. Esta semana Chiquis recibió un mensaje en Instagram de una persona que no era fan de ella al principio pero que poco a poco hizo que cambiara su perspectiva sobre la cantante. Te he estado siguiendo en Instagram y debo decir que eres una gran persona por dentro y por fuera. Te odiaba al principio sin conocerte, he estado poniendo atención a lo que haces, como hablas y puede notar que estás bendecida. Tras las emotivas palabras Chiquis respondió con lo siguiente, haciendo del mundo un mejor lugar de corazón a corazón. Instagram de Chiquis Rivera Chiquis Rivera Chiquis Rivera Chiquis Rivera Chiquis Rivera Chiquis Rivera Chiquis Rivera